¡Suscríbete al canal! 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 Uno. Dieciocho. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría. Y la penúltima es la número trece. Atentas, atentos. Última balota. Premios especiales. Ahí viene la última es la número veinticinco. Estamos listos. Tenemos catorce números ganadores. Evelyn, los reiteramos. Atención. Veinte, catorce, nueve, veintiuno, once, diecinueve, cuatro, dieciséis, diez, veinticuatro, uno, dieciocho, trece y número veinticinco. Bien, seguimos avanzando, pero antes quiero contarles que en Lotería estamos comprometidos con el juego responsable. Así es. Y hoy contamos con el nivel cuatro de certificación de la WLA. Ahora sí, comenzamos con nuestra siguiente categoría. Avanzamos entonces a nuestro requino. Le deseamos mucha suerte. Comenzamos a la veintidós con treinta y siete. ¿Cuál es el monto de esta categoría? Ponga atención, ojo, cuatrocientos sesenta millones de pesos le están esperando. Mucha suerte. Primera balota, número trece. La segunda balota. Veintitrés. Veintiuno. Y ahora la balota número veinte. Siguiente. Dieciocho. La próxima balota. ¿Cuál será? Ahí viene, ahí la vemos, la número seis. Estamos en la categoría requino. Número tres. Diecinueve. La siguiente es la número veintidós. Diecinueve. Diecinueve. Próxima balota. Número diez. Diecinueve. 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 Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría requino. La penúltima es la número uno. Atentas, atentos. Nos vamos a buscar cuatrocientos sesenta millones de pesos con esta última balota que es la número nueve, ¿cierto? Correcto. Estamos listos. Vamos entonces con el recuento, el resumen. Atención. Trece, veintitrés, veintitrés, veintiuno, veinte, dieciocho, seis, tres, diecinueve, veintidós, once, diez, ocho, uno y número nueve. Bien, estamos listos para continuar y estamos listos también para saludar, ¿cierto? A nuestro regalón. Sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte con sus catorce números. Atentos también con el monto del chanchito regalón. Trescientos ochenta millones de pesos pueden ser para usted. Que le vaya muy bien a las veintidós cuarenta. Comenzamos. Y la primera balota es la número doce. Se viene la segunda balota. Ahí la vemos. Número tres. Número veinte. Veintidós. Próxima balota. Chanchito regalón. Número seis. Dieciséis. Once. Diecisiete. La siguiente es la balota número uno. Cuatro. Balota número dos. Se viene la siguiente balota del chanchito regalón. Y es la número diecinueve. Atentas, atentos. Penúltima balota. Dieciocho. Última balota para llevarnos la cantidad de trescientos ochenta millones de pesos. Última balota número catorce. Y estamos listos, muy bien. Es el momento de comenzar, Evelyn, con el recuento de los números ganadores. Doce, tres, veinte, veintidós, seis, dieciséis, once, diecisiete, uno, cuatro, dos, diecinueve, dieciocho y número catorce. Muy bien, vamos a saludarla a usted ahora, futura mamita, usted también, futuro papá. Escuchen este mensaje. Para todas las familias que están comenzando, llega nuestro Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos mensuales por diez años. Mucha suerte. Que le vaya muy bien a las veintidós cuarenta y tres minutos. Comenzamos. Balotas en la tómbola, la activamos, le decimos también mucha suerte. Y nos vamos con el Combo Marraqueta. La primera balota, viene la número veintitrés. Segunda balota, veintidós. La siguiente, veintiuno. Once. Diecisiete. La próxima balota es la número cuatro. Cuatro. Balota número cinco. La siguiente. Doce. Próxima balota, Combo Marraqueta. Número catorce. Veinticinco. La siguiente. Veinticinco. Ocho. La próxima balota es la número 20. Y nos vamos a buscar la penúltima. La penúltima es... Ahí viene. Número 6. Atentas, atentos. Última balota del combo Marraqueta. Marraqueta. Última es la número 24. Y estamos listos, Evelyn. Vamos entonces con el resumen. El recuento números ganadores. Aquí están. 23, 22, 21, 11, 17, 4, 5, 12, 14, 25, 8, 20, 6 y número 24. Bien, seguimos avanzando. Son las 22 con 46 minutos. Un momento muy adecuado para comenzar a soñar. Son muchos los que sueñan con decir chao, jefe. Así es. Ahora podemos gritar chao, jefe, con un sueldo de un millón de pesos por 50 años y heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar entonces. Balotas en la tómbola. La activamos de inmediato. Le decimos también mucha suerte. Y comienza nuestro chao, jefe. 50 años heredables por un millón de pesos todos los meses. A la 22, 46. Primera balota, número 5. Segunda balota, 23. La siguiente. La tercera balota es la número 14. La siguiente. La siguiente. 8. 1. 17. Balota número 7. 21. Balota número 16. La siguiente. 24. 11, penúltima balota. Número 13, última balota, Chao Jefe, 50 años heredables por un millón de pesos todos los meses. La última es la balota número 15, estamos listos, hay 14 balotas ganadoras, las reiteramos. 5, 23, 14, 9, 8, 1, 17, 7, 21, 16, 24, 11, 13 y número 15. Bien, seguimos avanzando, son las 22 con 48 minutos, sigamos soñando, ¿le parece? Claro, porque ahora podemos vivir relajados y gritar Chao Jefe con un sueldo de 2 millones de pesos por 50 años heredables, les deseamos mucha suerte. Nos sumamos a este deseo de buena suerte, las 22 con 49 minutos, comenzamos. Activamos la tómbola y comienza nuestro Chao Jefe, 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Primera balota, 23. La segunda balota es la número 3. La tercera balota. La tercera balota. Número 20. 17. 16. Balota número 4. Balota número 4. Número 13. 2. 14. La siguiente. Número 15. 15. 25. Próxima balota. 1. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría. Viene la número 19. Atentas, atentos. Última balota. Chao Jefe, 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. La última es la balota número 8. Y estamos listos. Vamos, Evelyn, con el recuento de los números ganadores. 23, 3, 20, 17, 16, 4, 13, 2, 14, 15, 25, 1, 19 y número 8. Y llega el momento de soñar con vivir relajado, ¿no? Claro, porque ahora sí que podemos vivir de vacaciones y gritar Chao Jefe con un sueldo de 3 millones de pesos por 30 años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien a las 22.51. Comenzamos. Balotas en la tómbola. La activamos. Le decimos también mucha suerte. Comienza nuestro Chao Jefe. 30 años heredables por 3 millones de pesos todos los meses. Primera balota número 6. Se viene la segunda balota y es la número 16. La siguiente. 19. Próxima balota. Número 2. Siete. La siguiente. 11. 18. Balota número 3. Cinco. Número nueve. La siguiente balota es la número veintitrés. Catorce. Penúltima balota. Ocho. Nos vamos a buscar la última balota. Chao, jefe, treinta años heredables por tres millones de pesos todos los meses. La última es la balota número cuatro y estamos listos. Ya tenemos los números ganadores. Los reiteramos, cómo no. Aquí están. Seis, dieciséis, diecinueve, dos, siete, once, dieciocho, tres, cinco, nueve, veintitrés, catorce, ocho y número cuatro. Y bien, ya estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino. Junte puntos con su Ruth y gane siempre. Le estamos esperando, queremos que también forme parte del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y todas las chilenas. Y también le recordamos que siempre debe jugar por entretención y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino online, no dude en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteos en vivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando hacia el final de nuestro sorteo número dos mil ochocientos ochenta y dos de Kino de Lotería. En este día viernes uno de marzo de dos mil veinticuatro. Estamos con nuestro notario don Alejandro Aguter Game. A la veintidós cincuenta y cinco. Nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.